¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasso, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 13. Este desafío nos dice, abre un kit de emisión y coloca un inhibidor fuera de la base de la OI en una misma partida. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío tenemos que hacer dos cosas, ir a dos puntos. No sé en qué orden nos los vaya a pedir el juego, pero les voy a dar la ubicación de los dos puntos. ¿Dónde está el inhibidor y dónde es el kit de emisión? Para el kit de emisión lo vamos a encontrar en todas las antenas. Todas las veces que tengan antenas, en la parte de acá abajo vamos a tener nuestro kit. Va a ser aquí. Les enseño en el mapa, por ejemplo en este caso. Y les enseño cómo se vería el día que salgan los desafíos, cómo lo podremos tomar. Una vez que lo activamos tendríamos que tomar uno de estos saltadores, les recomiendo. Y vámonos directo hacia esta parte, a complejo corriente. Vámonos exactamente hacia acá. Así que yo les pongo en cámara rápida todo este trayecto. Y amigos, en esta zona, justo aquí, van a salir antenas inhibidoras. En total van a salir tres en complejo corriente, pero les recomiendo esta que es la más cercana a donde venimos. Les enseño en el mapa. Es exactamente ahí. Y les dejo un pequeño video de cómo es que se vería ese día. Con esas dos ubicaciones tendremos que activarlas para completar nuestro desafío. No sé cuál sea el orden correcto. Si primero en complejo corriente y después en la base de la OI. O primero en la base de la OI y después complejo corriente. Pero esas son las dos ubicaciones. Espero este video haya sido su ayuda. Y ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba. Compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.